Varios famosos celebraron por adelantado a nuestra querida Virgen de Guadalupe en México. Todos la adoramos. Y vean por qué le dan las gracias María Victoria, que me da mucho gusto que vaya mejor de salud. Vean. Varios famosos se reunieron en un evento en la Basílica de Guadalupe, entre ellos María Victoria, quien sigue en los preparativos para mostrar las prendas más hermosas que usó en su carrera. Todos son puros planes y cada rato me piden vestidos para exhibirlos. Quieren hacer un museo, todo es nomás hablar. La primera actriz comentó si formaría parte de la serie de José Alfredo Jiménez. Si están pensando hacer una serie, pero pues yo hasta que no vea. Lucero, Carlos Rivera y Arturo Peniche también estuvieron presentes, al igual que Guadalupe Pineda, quien promueve su nuevo disco que contiene un tema dueto con Pepe Aguila. Bueno, acabamos de grabar juntos en el disco de homenaje a los grandes compositores. Hay un tema que canto con Pepe sola, acompañada del mariachi Gamamil, pero también invité a Leonardo y a Ángela con Pepe. Entonces hacemos un medley que cantaba mi tío Antonio, el cantador y Tristes Recuerdos. Filippo Giordano contó uno de los milagros que le hizo la Virgen de Guadalupe a punto de convertirse en madre. Y ese día le pedí a la Virgen, le dije, mira, yo ya soy tu fiel y te quiero y te amo con toda mi alma, pero tú puedes todo. ¿Crees que me puedes mandar todavía la niña? Y me mandó la niña. Después de tres ultrasonidos que eran, según todos los doctores decían, niños, niños. Y al ultrasonido se asistió la doctora. Le digo, doctora, ya sé que es niño. No, es niña. Por último, platicamos con Mayela Orozco, corista de Juan Gabriel, quien sacará al mercado un disco con temas del divo de Juárez. Tengo los permisos, sí, para usar sus canciones, su nombre, incluso su voz, que está en Abrázame muy fuerte, que ya está en las plataformas digitales. Pero viene un disco nuevo, empezando el año, que es un homenaje a Juan Gabriel, y que no es ranchero, es pop. Todos los días sale el sol. Fray Machuca. Oye, qué bueno que nuestra querida María Victoria Toyita está más mejor de salud. Es que además, ¿sabes qué? Parece mucho de vértigo. Y luego pierde el equilibrio, pero es una señora encantadora. Yo la adoro, la adoro, la quiero mucho. Yo también. Te le mandamos un beso, querida Toyita. Oye. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.